Música Ay, en la bola Frankie me dicen los plebios Y montado en H3, por cierto me aceré Todo marcha bien Ah, Miguel, sé que pronto lo voy a ver Las rejas no son para toda la vida, lo sé Mi carnal lo sabe también La F-150, color silbera, como nos gustaba a mí también a Miguel De ella no se supo más Con un buen whisky festejando las victorias y derrotas Sé que en la vida de todo hay Aquí te espero, carnal, May Y ya tengo cualquier sitio, oiga Puro sitio récord Así es una grupo recluta Una polvo en atrás de la mirada A veces volteada depende la ocasión que es De color negro el H3 Muy alegre y serenito no importar La vida es para disfrutar Y luego se va El carnal viene y se va No me gusta soltar la lengua Además se mete en moscas y la gente busca lo que ven Por su boca muere el pez Con un buen whisky esperando el día que se abra las rejas Y juntos poder festejar Aquí te espero, carnal, May No me gusta soltar la lengua No me gusta soltar la lengua No me gusta soltar la lengua No me gusta soltar la lengua